Este encantador hotel de gestión familiar está en el centro de Porto Oú, a solo 50 metros de la playa, y ofrece jardín y conexión wifi gratuita a 5 minutos en coche de la frontera francesa. Las habitaciones del hotel, como bolo son luminosas y cuentan con una decoración con tonos, pastel y baño privado. Algunas también ofrecen terraza o televisión y servicio de lavandería. Todos los días se sirve un desayuno que incluye mermeladas caseras. Hay varios bares, restaurantes y tiendas a 5 minutos a pie. El establecimiento está a solo 200 metros de la estación de tren de Porto Oú y a 5 minutos a pie del puerto. El Comodoro ofrece aparcamiento privado por una pequeña taza y se encuentra a 30 minutos en coche de Figueras y Coyoué. Gerona y su aeropuerto están a una hora en coche y perpignan a 50 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.